¡Nunca llorás! ¡Nunca llorás! ¡Come carne viejo hermano! ¡Come carne viejo hermano! ¡Come carne viejo hermano! ¡Quieto le traen! ¡Quietito, quietito! ¡Come carne viejo hermano! Y ahora quieres volver, pero yo es la verdad Lágrimas con lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando